Hay algo que se da en todas las personas que han llegado a ocupar cargos de poder y de lo cual Alfonso Rodríguez, el cineasta dominicano, dio un testimonio muy ilustrativo en una entrevista que le concedió al colega José Peguero en sus exclusivas. Allí él habla de que en su rol de cónsul durante mucho tiempo, todo fue, digamos, un cuento de hadas. Él feliz enviando películas para República Dominicana, captando proyectos para el país, hasta que se da el tema de la famosa vuelta por México a Estados Unidos o la entrada. Y la frase aquella de la vuelta es por México, haciendo alusión a la frontera mexicana y revelando a José Peguero todas las cosas que él, como dominicano, comenzó a encontrarse a partir de entonces. Hablando de niños cuyas vidas fueron arrebatadas, madres dominicanas ultrajadas, mujeres embarazadas, arrebatadas también de niños hendidos o cuando de repente llega que tiene que hacer trámites para sacar un cuerpo y regresarlo a República Dominicana. Alfonso Rodríguez narra entonces esa parte de todo funcionario que tiene que ver con las cosas que no son gratas. En el caso de él, bueno, pues le tocó eso, tener que bregar con lo directamente humano. Porque una cosa es un conflicto en el juego de poder, en donde lo que está en incertidumbre no es la vida, sino el hecho de que tú seas funcionario, el hecho de que a fulano, por ejemplo, digamos, lo quiten del cargo, y cómo eso te cambia la vida. Así como tu vida cambia, cuando, digamos, cuando te nombra un funcionario, la vida te vuelve a cambiar cuando te quitan del cargo inesperadamente. Porque ya tú tenías planes, ya tú estabas construyendo otra cosa, ya tu casa no es de 7 millones, ya tu casa es de 20 millones, tienes ese plan, etcétera, etcétera. Pero Alfonso Rodríguez se desahoga y nos revela lo que descubre en el consulado. Pero aunque ese es el consulado, bueno, pues, donde quiera que usted va, el cuento es el mismo. Independientemente de que fulano se le compruebe que es corrupto o no, independientemente... Bueno, mira, aquí hay un... ahora que recuerdo, hay un expresidente, el padre ya murió, pero me cuentan que ese señor, justo antes de ese expresidente llegar al poder, el padre de él era una persona de trato exquisito, un gran ser humano, una persona humilde, frugal, de un trato cálido. Ay, pero cuando su hijo llegó a ser presidente, que el padre lo nombró discretamente, el hijo, quiero decir, lo nombró en un cargo discretamente, pero al hombre se le subieron tanto los humos a la cabeza que el hijo, como presidente, tuvo que nombrarlo embajador para sacarlo fuera de República Dominicana, porque le estaba creando tanta fricción, incluso en el partido. Ustedes no se imaginan, atento, adivina, Maracayo, adivina de qué expresidente estoy hablando. No diga, hazme una seña, dime el nombre. No, hazme una seña. El padre, el padre de él, que era un tipo humilde, y cuando él llega a ser presidente, entonces el papá lo nombra en un lugar X, el papá se comió el partido, el papá se hizo aquello en el gobierno, y el hijo tuvo que mandarlos fuera del país, porque ya tenía país y medio de enemigo atento a que él era el papá del presidente. Murió hace poco el padre de ese presidente. Yo lo dejo ahí, no menciono. Pero el hijo que está vivo sabe de qué yo estoy hablando, porque por algo lo mandó para Panamá. Por algo lo mandó para Panamá. Pero bueno, entonces, hay que voy con esto. Muy bonito. Tú estás todavía pensando en quién se trata. Todavía, no le llega. Señores, cuando a usted lo nombran en un cargo, todo es un cuento de hadas. Pasan un par de meses, pero después comienzan a llegarle los chismes del amigo, de los amigos, fulano, mengano, sotanejo, o de usted mismo también, ¿por qué no? O sea, que esto de entrar a la política no es un fray al quecho. Y a Alfonso Rodríguez, lamentablemente, le tocó descubrir eso de la peor manera. Él es cónsul, pero descubrió allí que en el tema migratorio, con el asunto aquel de la vuelta por México, y es bueno que él lo diga para que a usted no le engañen, no lo manipulen. Y si usted tiene $10,000, ya que se va a arriesgar, que di que es seguro, pero mentira, Alfonso lo dice claro, arriesguese invirtiendo esos $10,000 dólares y ponga un negocio en su país. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. invirtiendo solo $20 pesos, puedes con solo pegar cuatro números, llevarte $25 millones, es el agarra cuatro de Lotedon. Héctor Álvarez nos va a contar su testimonio con Smart Blessing, otra empresa que va en la misma línea del caso de Jairo, y anterior a este, el caso de Mantequilla. Adelante Héctor, ¿cómo das con la empresa Smart Blessing? Bueno, yo conocía a muchas personas que estaban invirtiendo ahí, y me decían, pero invierte, yo veía que yo compraba buenas jipetas, buenos carros, y yo decía, ¿tú es seguro? Sí, tu dinero está completamente seguro. Sigo invirtiendo, y le sigo preguntando a los amigos, me dijeron, tu dinero es completamente seguro. Me dieron un contrato, notarizado, un contrato que me dio mucha seguridad, que mi esposa es abogada y lo vio, y me sentí seguro con ese contrato. Que ellos me decían que aunque hubiera un diluvio, aunque hubiera un temblor de tierra, un terremoto, como quiera, mi dinero estaba seguro. ¿Habías escuchado alguna vez los términos trading, el término criptomoneda, o tú entraste, o conociste de ese mundo, a través de esa empresa? Lo que pasa es que ellos a todo le vendían, estamos invirtiendo en la bolsa de valores. Ok. Entonces, ellos tenían el dinero invertido en Digital Kindle, y le daban un 30% al señor Álvaro Uribe, que es el dueño de la empresa, y él nos daba a nosotros un 10, luego nos bajó un 7, ya yo ahí entendí que había problema, entonces le dije que quiero que me devolvieran mi capital, me dieron 45 días. Los 45 días han pasado como 3 o 4 veces, y no he visto mi dinero. Ok, a ver si entiendo. O sea, ¿había otra empresa aparte de Smart Blessing, en este caso, Digital Kingdom? Bueno, mira, esta estafa es más grande que la estafa de Jairo, porque es algo demasiado grande. Solamente en Pedro Brand, yo conozco gente que tienen 40 mil, 100 mil dólares, eso es incalculable. Alguna gente dice que son 150 millones, otro dice que son 200 millones de dólares, entienden, en fin, que de la nada. 200 millones de dólares, me parece una cifra un poco difícil realmente, 200 millones, porque es que hay que comprender que ese dinero no lo fabrican ustedes, o sea, esos dólares salen de algún lugar, nosotros no fabricamos dólares, puede decirme por ejemplo 200 millones de pesos, 300 millones de pesos, pero en dólares es muy difícil. Pero adelante. Mire, hay gente que han venido de fuera, que tienen dinero de fuera invertido, de hecho, conozco el caso de un señor que tiene 40 millones de pesos entre él y los hijos, una sola persona. Conozco un pastor que tiene 14 millones de pesos. Conozco otra persona muy cercana que tiene 40 mil dólares. Entienden. Entonces, calcule solamente 3 o 4 mil personas que tiene esta estafa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto llegó a invertir usted? 10 mil dólares. Y soy una de las personas que menos tengo. Ahora, vamos a ver si vemos algún punto de parecido, porque escuché también que en este caso hay personas religiosas involucradas, es decir, que este señor también tenía como blanco de público las comunidades religiosas. Bueno, él utilizaba, él se vestía de oveja, pero él era una cabra y él hablaba muy bonito. Y después que yo me vi con él, hasta me dio seguridad de que él iba a pagar. Él sabe que yo no le quiero hacer daño, que yo soy amigo de él, pero necesito mi dinero. Ahora bien, luego de que se da ese tiempo de impago, ¿cómo logra usted acceder a él? Bueno, yo fui a la compañía, siempre me decían que él estaba en una reunión, él nunca aparecía, y yo cogí un día y dije que hasta que no hablara con él, no me iba. Y luego que yo hablé con él, estaba un poco molesto, él me dijo que eso era seguro, que él me iba a resolver mi dinero y todo, y que él no se iba a quedar con el dinero de nadie. Ok, y ahí quedó todo, nunca más lo volvió a ver. Luego después, mi esposa abogada, él quería que nosotros trabajáramos con él, mi esposa le dijo, si tú le resuelves a los demás, pues nosotros no tenemos problema en esto. Y nosotros en ocasión intentábamos tratar de ayudarle, llamábamos personas que él mismo nos decía, mira, fulano está bruto, hablen con él, pero él a nosotros también lo utilizó, él a nosotros lo utilizó. Siempre él nos cogía el teléfono a nosotros, a los demás él no le cogía el teléfono, y de un tiempo para acá, jamás se ha conectado. Un día se conectó y mi esposa le dijo a él, yo quiero despertar de esta pesadilla y quiero regresar a la realidad con el dinero en mi cuenta. ¿Dónde está él actualmente? Bueno, él está profundo, no se sabe. Hay gente que dice que lo vieron en el este, otro dice que lo vieron en el sur, pero en realidad no se sabe. ¿Entiendes? Él tiene ya más de 10 días profundo de la justicia. Bueno, ok, ok. Nadie hasta ahora ha, digamos, procedido legalmente contra él. Sí, claro. Él tiene varias querellas ya y varias demandas y también en delitos financieros. Yo fui al programa de Alicia y he ido a varios medios pidiéndole que me pague mi dinero, que él sabe que yo mi dinero me lo gano muy forzado. ¿Pero él tenía una conexión con Jairo? Toda esa gente son amigos porque eso es una red que hay, eso es una red. Y nosotros nos dimos cuenta, pero cuando nos dimos cuenta ya era tarde. Mantequilla no estaba por esos... No, no, no. Mantequilla es un chivito, es alto de juego. Lo de mantequilla son chelitos, lo de mantequilla son pez, pezitos. ¿Tú entiendes? Imagínate, él tenía la última Mercedes. Tenía, le compró a la mujer el Shanghai, apartamento, sacó a la mamá. Shanghai es la marca de Yipeta China que está rompiendo ahora mismo. Que está rompiendo, sí. De hecho, un día él en mi casa se parqueó y yo hasta le parqueé la Yipeta bien. Y teníamos una conversación y nos subimos a la azotea y duramos mucho tiempo hablando, pero no sé por qué él se desapareció. ¿Dónde tenía su lugar de residencia? Bueno, él vivía en Los Cocos, pero él también tenía una casa por detrás de Carrefour, él vivía por Las Palmas, él tenía muchísimas casas. Muchísimos bienes. Solo se dedicaba a esa actividad. Solo se dedicaba a esa actividad. El primero era ingeniero en sistema de Digital Kindle y vio que el negocio era muy pro, pero montó un negocio de lo mismo. Pero, ok, vamos a ver. Usted escuchó en su momento lo de mantequilla. Un poco más adelante vio lo de Jairo. A raíz de esto, ¿no vio venir un desenlace similar para Smart Blessing? Todavía lo de Jairo no hubiese explotado. Y ellos decían, no, tú vas a creer en eso de mantequilla. ¿Cómo mantequilla va a multiplicar tu dinero? Nosotros sí lo multiplicamos. Como ahora, ellos tenían un fondo de montiguación para resolver cualquier problema. Lo que pasa es que él, el fondo, lo gastó en lujos, en hoteles, en risol, y dándose una buena vida, de lujo. Ok, vamos a ver. Entonces, tú dices que esto es interesante. Después, esto se convirtió en un sistema piramidal. Al principio no era piramidal. Y después se convirtió en un... Se convirtió en piramidal. Porque cuando Digital Kindle dejó de pagarle, ellos siguieron gastando capital y con lo que entraban uno, le pagaban al otro. Entonces lo convirtieron en un sistema Ponzi. Pero vamos a ver. ¿Estás diciendo que esto estalló primero con lo de Jairo? Porque de lo que tenemos conocimiento en la opinión pública es básicamente lo de Jairo y antes de lo de mantequilla. Pero me estás diciendo que Smart Blessing explotó antes del tema de Jairo. No, no, no. ¿Dejó de pagar antes? No, no, no. Dejó de pagar, pero él siempre hablaba con nosotros por Zoom y nos mantenía a nosotros calmados y la gente de nosotros no hubiese denunciado si no lo hubiesen denunciado a él hasta primero que Jairo. porque él no mantenía vendiendo sueños. Pero ahora como está prófugo, es que todo el mundo está buscando. Por favor, Ministerio Público, necesitamos que investiguen esto. Bueno, bueno. Ese es un caso entonces que se irá a investigar en este momento. Amén, amén. Bueno, bueno. Siendo que existe la posibilidad, entonces, bueno, no voy a ser, digamos, pájaro de mal agüero, pero sí nos deja de sorprender a uno como el dominicano cree tan ciegamente. Pero veo un elemento aquí que es interesante y es el hecho de que tanto Jairo como este señor que usted está denunciando ahora acudieron inicialmente como clientes a personas cercanas, muy cercanas. Mira, él se hacía pasar por cristianos y lo que más involucró fue hermanos de la iglesia y hacía que se compraran lo que trabajaban con él, vehículos de lujo, aunque sea fiado, para llenarle los ojos a uno. Entonces uno cuando veía la prosperidad de esa persona, wow, el negocio es real, y tú le preguntabas a esa persona, sí, 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 tu dinero está completamente, 100% seguro. En una ocasión yo dije que cuando tú leías ese contrato, tú te dabas cuenta que ese contrato era tan seguro que si venía el alca de Noé, nada más estaba seguro Noé, sus hijos y el contrato, de lo seguro que ellos te decían. Bueno, Héctor, gracias por, digamos, pasar por acá, por impolíticamente correcto, cualquier dato final que quieras dar. Bueno, yo le digo a él, que por favor nosotros necesitamos nuestro dinero y si el dinero está retenido en una cuenta, en Digital Kindle o algo, donde quiera que esté, porque hay demasiado dinero para él decir que no tiene. En un sitio debe de estar ese dinero. Bueno, ustedes gracias por estar hasta esta parte en Impolíticamente Correcto. Continúan las denuncias de estos fraudes de empresas dedicadas a inversión en bolsas de valores, trading, criptomonedas, pero uno quisiera que este caso sea el último que se destape, pero lamentablemente hay otros que están sonando por ahí. Muchísimas gracias. También ellos desmantelaron la empresa. Inmediatamente la gente comenzó a quejarse, entonces ya el Malblazer no existe, porque ellos tenían su RNC, tenían todo, estaban registrados. Entonces algún abogado registró eso. Y hay mucha gente de poder y muchos políticos y mucha gente metida ahí que lo apoyan a él. Por eso es que eso no ha explotado. Yo quiero que eso lo investiguen bien. Bueno, ahí está su denuncia. Suerte. Gracias. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, dos lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, es nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet, con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. ¡Suscríbete al canal!